Son sitios que guardan muchos secretos, que si las paredes hablaran destruirían hogares, relaciones y algo más. Hoy te presentamos tres grabaciones en moteles que salieron mal. Un hombre renta una habitación y estaciona el carro en la cochera. Todo parece normal hasta que se baja del auto. La cámara del lugar capta el momento en el que de la cajuela salen dos mujeres dispuestas a seguir el juego que han construido. No cabe duda que estos tres han hecho lo necesario para ahorrarse un dinerito extra y poder pasar una tarde muy divertida. En este video vemos como una mujer de servicio del motel aprovecha el momento en el que los inquilinos están descansando y examina el carro de los visitantes. La mujer logra entrar al auto y revisa meticulosamente. Después de un tiempo sale victoriosa de la cochera. La última grabación muestra como una mujer desesperada se pilla en la habitación de un motel y se ve claramente como la mujer sube a la habitación para desatarla. Un caos. La mujer baja con su esposo que se encontraba en la habitación con otra mujer. Esta pide perdón pues asegura que no sabía que el hombre tenía esposa. Se dice que las personas que trabajan en estos lugares guardan un sinfín de historias y estos están comprometidos en guardar el secreto de miles de infieles. ¿Y tú conoces alguna historia parecida?